Esto te odio Y como las noticias nunca dejan de pasar Tupana Vigadentro te trae noticia a cualquier hora Domingo por la madrugada, vamonos para Espaillat En la comunidad de Veragua, ubicada en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat Un triste acontecimiento ha dejado consternado a sus habitantes Se ha informado sobre la muerte de un hombre de 71 años Que buscó atención médica urgente en el consultorio del doctor Daniel Gómez El fallecido, identificado como Efraín Peña Mendoza Y de nacionalidad estadounidense, llegó al centro médico con síntomas de asfixia Que más tarde se confirmaron como consecuencia de un ataque cardíaco Según los relatos provenientes de fuentes cercanas Peña Mendoza se aproximó al consultorio médico a pie Pero ya evidenciaba señales claras de malestar Antes la gravedad de su condición, el doctor Gómez Intentó suministrarle oxígeno de manera inmediata Lamentablemente a pesar de los esfuerzos realizados por el médico El hombre perdió la vida durante la tarde del pasado sábado 2 de septiembre Las autoridades locales se encuentran llevando a cabo una investigación exhaustiva Para esclarecer los pormenores de este trágico suceso Y si dijeron que fue un ataque cardíaco Bueno pues un ataque cardíaco tiene que ser Nueva York Nueva York De ahí nos vamos para Nueva York Donde los familiares de una joven identificada como Aris Lady Están utilizando las redes sociales y los medios de comunicación Para reportar la desaparición de su ser querido Aris Lady de 22 años Ha estado fuera del alcance de sus seres queridos Desde que fue vista por última vez En la calle Whipple Street Según relatos de la familia Aris Lady se encontraba en su habitación Cuando un tío suyo fue a verla Y descubrió una desgarradora escena Solo quedó su pijama en la cama La preocupación es grande Y los familiares están pidiendo Que se difunda esta información Para aumentar la posibilidad de encontrarla sana y salva Un factor que aumenta la inquietud de la familia Es que Aris Lady recientemente se había divorciado de su pareja Quien trabajaba como policía en Estados Unidos En este momento crucial Cualquier información sobre el paradero Este suma importancia Así que las personas que tengan datos al respecto Pueden comunicarse al número de teléfono 347-356-2639 Por otro lado volviendo a RD El conglomerado Grupo Chef Anunciado a través de un comunicado Que el restaurante Chef Pepper La cadena del restaurante Chef Pepper Ha cerrado de manera permanente Todas sus sucursales de República Dominicana La decisión se basa en el quiebre de la franquicia Que desde inicio de la pandemia del coronavirus en el 2020 No ha logrado recuperarse A pesar de los esfuerzos realizados La situación económica actual no permite continuar Con la operación del restaurante El mensaje dirigido a los colaboradores de inversiones La Valle Empresa responsable de las sucursales de Chef Pepper Establece Sirve a la presente para informarles Que nos vemos en obligación de cerrar nuestras operaciones De manera definitiva Por no contar con los medios económicos Para continuar con la explotación de la misma En el comunicado El Grupo Chef También informa que el 25 de agosto Presentó una petición El Ministerio de Trabajo Para proceder con la resolución Conforme al artículo 56 y 82 del Código de Trabajo Esto está relacionado con los procedimientos Y pagos correspondientes A los empleados de la franquicia Y en acto mayor A este lo están buscando Las autoridades están Actualmente en la búsqueda De un individuo Identificado como Daniel Emilio Dyers Ramírez Quien está Acusado De haber Está acusado De haber perpetrado Una agresión Extremadamente violenta En contra de su expareja sentimental En un incidente reciente Este impactante incidente Tuvo lugar en acto mayor del Rey Donde el ahora prófugo De la justicia Ingresó A la vivienda De la víctima Supuestamente La atacó Con un machete largo Provocándole dos heridas cortantes En distintas partes De su cuerpo Así que Ya ustedes saben Cuando vean a este pendejo Comuníquense con la policía Díganle donde está Pero no se le acerquen Porque es peligroso Y si lo dejan suelto En cualquier momento Puede volver A terminar de matar A la expareja de él Por otro lado Lamentablemente Tenemos que informar Sobre otro trágico Accidente Que tuvo lugar La noche del viernes En la carretera Invert Luperón En este desafortunado Suceso vial Perdió la vida El joven Ariel Castillo Padilla De 22 años de edad Debido a las graves Lesiones sufridas Según Los informes Del fatídico Accidente ocurrió En una recta Cerca de la zona De producción agropecuaria Del municipio De Invert La víctima Estaba al mando De este motor Que usted está viendo Ahí Chocó fuertemente Contra un vehículo En el tramo carretero La grúa Saballo Resultando La rotura De sus dos piernas Y un brazo Indicó La fuente El joven También sufrió Fuertes golpes En la cabeza Que recibió En el accidente Los cuales Provocaron Una fractura Del cráneo Lo que lamentablemente Resultó En su muerte Al instante Este trágico Accidente Ha dejado A la comunidad En estado De conmoción Y tristeza De ahí Nos vamos Para Baní Donde Marta Mancebo De 23 años Y estudiante Perdió la vida Trágicamente Al ser atropellada Por un vehículo En movimiento En autopista 6 de noviembre En Baní El lamentable Accidente Ocurrió En el conocido Cruce de Semillas Un lugar Que ha sido Escenario De otras tragedias Similares En el pasado Según informaciones Obtenidas En el lugar De los hechos La víctima Se encontraba Regresando De un centro Universitario De la ciudad De Baní Cuando se desmontó De un autobús Trágicamente Fue alcanzada Por el vehículo Mientras Intentaba cruzar La carretera Para llegar A su casa En el sector Villa Fundación Las autoridades Han iniciado Una investigación Para esclarecer La circunstancia Del accidente De momento Nos ha proporcionado Informaciones adicionales Sobre el propietario Del vehículo Si él Se desgaritó O si trató De ayudarla Casi siempre Se desgaritan Estos pendejos Porque algo Estaba pasando O estaban bebiendo O estaban borrachos O andan sin licencia O sin la documentación Necesaria Para andar En un vehículo En un vehículo Y muchas veces Si ciertos pendejos Que chocan A la gente Se paran Tratan de ayudarlo De llevarlo a un médico Puede ser Que se salven Pero si se desgaritan De una vez Y lo dejan ahí botado Aumenta la posibilidad De que la víctima Pierda la vida Por otro lado Lamentablemente Un joven Que sufrió Un accidente En motor Junto a su hermano En Autovía del Nordeste Tramo Guaraguau La Reforma De Villarriba Falleció La noche Este viernes Después de Varios días Hospitalizado En un centro De salud De Santo Domingo La víctima Identificada Como José Batista Batista Conocido Como Ito Tuvo Internado En el hospital Docente Universitario Traumatológico Doctor Darío Contreras Durante más De una semana Antes de su triste Desenlace El cual dejó A toda su familia Sumidos en el dolor Los restos De José Serán velados En su hogar En Guaraguau Su lugar de origen Y posteriormente Serán sepultados En el cementerio local La dirección Distrital Del partido De la liberación Dominicana PLD Expresó Su más profundo Pesar Por la pérdida De José Batista Y suspendió Todas las actividades Políticas Para estar Solidarios Con la familia Por su parte Giancarlo Batista Hermano Del fallecido Quien también Sufrió graves Lesiones En el accidente Aún se encuentra Hospitalizado En un centro De salud Privado Entonces A un hermano Se lo llevaron Para una clínica Y al otro hermano Lo mandaron Para el Darío Contreras Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima